¿Qué es el sonido de sonido? De que no solo es tener un ecosistema de empresas del sector audiovisual, sino tener un centro de desarrollo para la ciudad en tres líneas diferentes, ¿cierto? Primero, como un ecosistema de empresas que se complementan en servicios. Segundo, como un centro de formación académica que empiece a capacitar en esos oficios de la cadena audiovisual que no hay formación en la ciudad. Y tercero, crear un centro cultural donde se puedan juntar las personas que están haciendo trabajos y empezar a compartir qué están haciendo, qué está pasando, en qué se está trabajando. Yo creo que la industria audiovisual de Medellín como tal no existe, no funciona como tal. Ahora lo que hay es una cantidad de gente tratando de hacer propuestas, pero no hay respeto a las tarifas, no hay respeto a los diferentes oficios porque una persona hace de todo. Pero el centro audiovisual apunta, y todas las empresas que pertenecen a ella, apunta a que sí va a haber una industria audiovisual. Si todos nos estamos juntando para eso, allá vamos a llegar. Lo que hace el centro audiovisual es que fomenta que esas empresas se encuentren y que se produzcan sinergias naturales, no impuestas, porque en realidad se complementan en servicios. Entonces, por ejemplo, desde el centro audiovisual uno ve empresas, digamos, como Club Studios e Imaginer Films, que clubs se especializan a hacer sonido para cine y televisión, e Imaginer se especializan a hacer postproducción de video y colorización. Entonces es como, es el match perfecto para luego decirle a una empresa, vea, hay dos empresas que le dan toda la postproducción completa de sonido y video para tu película. Lo que uno puede encontrar acá, pues en este momento, es nueve empresas, como Catapix, que maneja animación 2D y 3D. Encuentras empresas como Dube, Imaginer Films, que producen videos corporativos. Pues ya te había mencionado Club Studios, ya te había mencionado Imaginer Films. Be grateful for this right now. What do you think it is, Steve? I'd say it's a metal coffin. What do you think? Encuentras empresas como 24 Cuadros, que también maneja la parte de videos corporativos, en alianza con XG Animation, que trabaja también la animación, también con un enfoque muy hacia los renders para arquitectura en fotorealismo y en videos de renders. Y bueno, como tal también está el Centro Audiovisual, que es de por sí también una empresa que abarca todo este ecosistema y que tiene también la línea de formación académica y prontamente un centro cultural para todo este sector. Vamos a hacer algo muy bacano para empezar a rescatar todo el trabajo y toda la labor que implica un proyecto audiovisual, sea un videoclip, sea un corto, una serie de televisión o el formato más alto todavía que en el mundo es que es una película para sí. La concepción nuestra siempre ha sido que a todos nos va bien en la medida en que se hagan más proyectos audiovisuales en la ciudad y solo se pueden hacer grandes proyectos audiovisuales en la ciudad si la gente se comienza a especializar en los diferentes campos de la producción audiovisual. ¡Gracias!